Podrán todas ya, 1300 metros la distancia, ya abren las compuertas y están en carrera, Dreaming with Lily Sumay Luchan, en los primeros 125 metros al pescueso nada más, para el tercero Annalise DN, a un cuerpo en el cuarto Anklecki, a uno y medio, para el quinto Luchan, Byline y Big Season, el último a solo medio cuerpo es de Ucha, en el poste de los 800 Sumay, domina Mora por un cuerpo, Dreaming with Lily al segundo, a un cuerpo en el tercero Anklecki, cuando van a los 600 metros finales Sumay, tres cuartos de cuerpos al frente para el segundo Dreaming with Lily, a uno en el tercero Anklecki, a cabeza en el cuarto, adelanta adentro Ucha, van ahora acercándose al poste de los 400 metros finales y Sumay, dos cuerpos y medio al frente Ucha adentro, para el segundo lugar en el tercero a cuatro se aleja, Dreaming with Lily, aquí en los 225 Sumay, solo medio cuerpo al frente Ucha, ataca la parte de adentro, aquí en los 125 finales, sigue la lucha, Ucha adentro, Sumay afuera, Byline se acerca desde el tercero, Ucha, domina por cabeza, ganó por cabeza, para el segundo hay fotografía y está Byline con Sumay, y las últimas posiciones para Dreaming with Lily, Big Season.